Así son las cosas cuando uno por ahí menos lo espera o por ahí en momentos en lo que uno buscó. Es esto, depender de uno mismo y bueno, pero no hay que relajarse, al contrario, creo que viene la etapa más difícil del campeonato que es el desenlace y nos encuentra preparados, eso es lo bueno, que al depender de nosotros nos llega en un momento que nosotros nos sentimos que estamos bien. Y nosotros éramos optimistas, sabíamos que el fútbol argentino es muy competitivo, el fútbol argentino siempre te da la posibilidad de que si a uno las cosas le salen bien, tener alguna chance, es cierto que estábamos tal vez un poco lejos de los punteros hace un par de fechas atrás, pero bueno, hemos hecho las cosas bien en las últimas fechas, hemos ganado una buena cantidad de partidos y hoy nos encuentran en una situación muy linda y bueno, pero lo que decía, no debemos bajar los brazos, al contrario, me parece que ahora es el momento de exigirse aún más para tratar de, en lo que resta, dar el máximo. Hay que mantener la calma dentro de lo que se pueda, porque es normal que esta situación genere ansiedad, no solo en los jugadores, sino en la gente, en todo el entorno que rodea al club, pero nosotros no debemos cambiar nada de lo que venimos haciendo, tenemos que seguir trabajando de la misma manera, la misma rutina, tratar de mantener los mismos hábitos para que la ansiedad no te juegue en contra y llegar lo más concentrado posible al partido del domingo. Creo que el equipo hoy ha encontrado un equilibrio, que por ahí no lo teníamos en el inicio del torneo, me parece que adelante es bastante efectivo, los delanteros en un torneo bárbaro y defensivamente el equipo, después de un inicio donde por ahí nos convertían bastante, hemos garantizado una cierta seguridad que nos permite hoy estar peleando, y bueno, así debemos seguir en todas nuestras líneas al máximo, los defensores tratando de defender, los delanteros tratando de ganar los partidos con goles y bueno, ojalá que nos alcance todo este esfuerzo que estamos haciendo.